Gracias por ver esta receta, te pido que te suscribas, activa la campanita de notificaciones en donde dice todo y cuando suba los videos, seas de los primeros para verlos. En este video voy a preparar una rica sopa de posta y acompañada con salpicón. Aquí ya tengo los ingredientes, aquí ya tengo la carne, esta es la posta y aquí tengo el salón para hacer el salpicón. Aquí ya tengo los otros ingredientes para preparar nuestra rica sopa, fideos, zanahoria, papa, cebolla, tomate, chile verde, le vamos a poner ajo, le vamos a poner medio consomé de carne y aquí tengo este poquito de olor que es el apio y cilantro. También aquí tengo los otros ingredientes para el salpicón que es la hierbabuena, tenemos cebolla roja y tenemos el rábano. Como primer paso, aquí ya tengo la posta de res y tengo el salón. Ahora aquí ya tengo el agua hirviendo y la vamos a poner todo junto, ya para que se cosa. Ahora vamos a tapar y vamos a esperar que se cosa. En lo que se me está cociendo la posta de res, vamos a sofreír estos ingredientes. Aquí ya tengo la cacerola precalentada, vamos a poner el tomate, cilantro, apio, chile verde, cebolla y le vamos a poner dos dientes de ajo. Esto lo vamos a sofreír para licuarlo y ponérselo a la sopita. Ya estos ingredientes ya están listos, ya sacaron todo su sabor, ahora lo vamos a licuar. Ya pasaron 50 minutos de cocimiento, está dura todavía y veo que se me le está secando la sopita, Así es que aquí ya tengo agua hirviendo y le voy a poner un poquito para que se siga cociendo. No le vaya a poner agua fría. Cuando el agua se va secando de la sopa, se le pone agua caliente porque es un secreto, si no se endura la carne. Ahora vamos a tapar y vamos a seguir esperando. Ya pasó de tiempo, una hora con 5 minutos. Ya la carne, ya la posta ya está blandita, ya está blandita la posta. También el salón ya está blandito. Así es que vamos a sacarlo, lo vamos a retirar de la sopita porque voy a hacer un rico salpicón salvadoreño. Aquí ya tengo el salón. Ahora vamos a preparar la sopita. Le vamos a poner las verduras. Le vamos a poner los fideos. Aquí ya están los fideos. Esta sopita va a quedar riquísima. Y es fácil de hacer. A ver, prepárela y me contará que es rica. Ahora aquí tengo el consomé de carne. Tengo medio consomé de carne. Aquí ya tengo los ingredientes que licué. Tengo tomate, chile verde, cebolla. Tengo apio, cilantro y dos dientes de ajo. Y lo he licuado con una taza de agua. Le vamos a poner sal al gusto. Le vamos a poner salita. Esto está rico. Aquí he preparado yo, para siete personas, he preparado esta rica sopa. Ahora, vamos a tapar y vamos a esperar que se cozan las verduras. Vamos a preparar nuestro rico salpicón. Ahora le vamos a poner el rábano. Y aquí ya lo tengo picadito. Le vamos a poner la cebolla roja. La cebolla roja le da un sabor más rico. Porque es más fuerte. Y le vamos a poner la hierbabuena. Ahora vamos a poner la cebolla roja. Ahora vamos a poner la cebolla roja. Ahora vamos a moverlo. Esto ha quedado riquísimo. Les pide un aroma rico. Le vamos a poner sal al gusto. Le vamos a poner salita. Seguiremos moviendo. Ahora le vamos a poner limoncito. Que es el toque del salpicón. Este salpicón ha quedado rico. Seguiremos moviendo. Ya está listo nuestro rico salpicón salvadoreño. Han pasado 15 minutos de tiempo por la verdura. Y el fideo. Ya la verdura ya está blandita. Ya está rica sopa. Ya se coció. Ahora le vamos a apagar el fuego. Y la vamos a servir. Ahora puede seguirme en mi página de Facebook. Como Cocinando con Eli. Aquí ya tenemos listo nuestro rico sopón de posta de res. Me ha quedado levantamuertos. Vamos a ponerle papa. Vamos a ponerle carnita. Zanahoria. Solo dos verduras lleva esta sopita. Pero si a usted le gusta con otras verduritas, póngale. Aquí le vamos a poner fideos. Ahora le vamos a poner sopita. Ahora voy a servir el salpicón. La vamos a acompañar con salpicón. Así nos quedó nuestra rica sopa de posta de res. Con salpicón, tortillas, comparte con los que más quieres. Y nos veremos en el próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!